¿Os acordáis de este juegazo? Porque no hay otra palabra para describirlo ¿Vale? Juegazo Thronfall Era un tower defense en el que tenemos que además levantar Una aldea, una ciudad Una civilización y defenderla ¿Vale? Diferentes oleadas Estaba guapísimo, a mi me encantó La demo me flipó y a vosotros también Ya ha salido con acceso anticipado Y podéis probarlo vosotros también Bueno, tendréis que comprarlo, buscarlo en Instangaming ¿Vale? Joder, que no está la música Calma con la música, coño Vamos a jugarlo Actualmente el juego tiene unas 3 a 5 Horas de contenido, por lo que estuve viendo Mira, se guarda El progreso que conseguimos en la demo ¿Deberíamos realizarlo de nuevo? Yo creo que no, ¿no? Creo que deberíamos volver a intentar este Que lo dejamos en 4 de 6 copas Porque creo que no podíamos terminarnos los desafíos Una victoria con la tortuga esta Los enemigos tienen mucha más vida Pero si ganas obtienes un 20% más de puntos y experiencia Una victoria con esto y con esto Y los enemigos imprimen más daño Creo que había que desbloquear más cosas Tío, la música, tío Ya Me estaba volviendo loco Vamos a seguir por donde lo dejamos en el primer vídeo ¿No? Que era este mapa Eh, puntuación máxima, ninguno Podemos ir con la lanza O con el arco A mí me gusta mucho el arco Aquí podemos elegir una ventaja El centro de tu castillo genera oro Y esa ganancia aumenta cada vez que lo mejoras Tus torres tienen un alcance mucho mayor Y sus proyectiles infriguen mucho más daño Tienes una cantidad de salud increíble Pero eres un poco más lento por la noche El centro de tu castillo tiene muchos más puntos de vida Disparas flechas mucho más rápido Y también tiene un mayor alcance de ataque Este es el que menos me gusta Si acaso las torres están de puta madre Las torres arcanas Y también lo de generar oro Y esto que era Los enemigos sueltan menos oro Pero obtienes un 20% más de puntos y experiencia si ganas Vamos a poner también esto, ¿vale? Bueno, no sé Bueno, el desafío es con la lanza Pues hagamos con la lanza Con esto Y con esto ¿Vale? Ya veréis, el juego es una pasada A mí este juego me encantó Hay que construir Hay que construir aquí ¿Por dónde viene el enemigo? Por aquí abajo Suben por aquí Me quedan 13 monedas Esto es una casa Que genera oro Esto es un campo de tiro Vale, torre Torre Y nos da para mejorar esto, ¿eh? Oh, casitas Con casitas generaremos oro ¿Esto qué coño es? Mina de oro Las minas de oro generan inicialmente un alto ingreso Que disminuye con el tiempo Ah Pues es conveniente crearla la primera, ¿no? Vale Ah, vienen por aquí arriba Hostia, cagadón Cagadón Pensé que vendría Pensé que vendrían por abajo, tío Vale Nada Pierdo, 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 pierdo Cagadón, cagadón Pensé que vendrían por abajo Vienen por arriba No me jodas Hijo de la gran puta No ha sido nada claro, ¿eh? ¿Por dónde venía el enemigo? No me resultó nada claro por dónde venía Pensé que venían por abajo Vale Lanza Torre Y esto Vale Y construiremos la mina de oro ahora Vale Mina de oro Y... ¿Aquí puedo construir la torre? Esto es otra mina de oro ¿Y esto qué es? Aquí hay un punto de construcción Es una torre Ah, es una torre, vale Fantástico Y ahora un par de casitas ¡Epa! Casita Casita y que venga el enemigo Ah, sí, sí Nos hacemos fuerte con la torreta, ¿vale? Vamos aquí yendo hacia atrás ¡Mamá! Está guapa la habilidad pasiva de este personaje, ¿eh? Que empieza a apuñalar súper rápido Vale Pero me han soltado nada de oro los enemigos Cero, ¿eh? Vale, aquí convendría construir otra mina de oro Y los enemigos Ahora sí que vienen por abajo, parece, ¿eh? Los enemigos La casa se puede mejorar, ¿no? Podrías mejorar el ayuntamiento ¿Qué coño es esto? Molino ¡Ah! Las granjas y tal, ¿no? Otra casita Dale caña Las ruedas esas daban un miedo Buah, no les quito nada, ¿eh? ¿Puedo aguantar esto? Me lo destruyen ¿Cómo hago esto, tío? Eh, nivel 8 Punto de ventaja Puedes llevar más una ventaja en cada partida A ver Puedo llevar dos ventajas ahora Vale, que el castillo sea más fuerte Necesitamos que el castillo sea más fuerte Ok Ok Quizá no me haga falta la torre aquí A ver, lo que sí necesitamos es economía, ¿vale? Este y este Ok Quizá no me haga falta el... El castillo Perdón Esa torreta ¿Cuánto alcance tiene ahora? No me rompáis la mina, porfa No Vale, esa mina no la vamos a poner No vamos a poner esa mina, ¿vale? Inténtalo de nuevo Hay que buscar la combinación perfecta, ¿eh? Porque si no Te vas a comer tremenda olla Eh... Casitas Casitas Venga, vamos a poner la torre Sí Vamos a apoyarnos con la torre 12 oleadas Es que los caballeros esos revientan, ¿eh? Perfecto Vale Día 1 Completado Esta mina de oro se viene 100% Y ahora que nuestro ayuntamiento es más fuerte Se viene aquí Torreta Y poco más Aquí Otra torreta había estado bien O el campo O la muralla Tengo que ocuparme yo de estos, ¿no? Tengo que ocuparme yo de las bolas de hierro A esos se los cargan las torretas O eso parece De puta madre Lo hemos conseguido Vienen por aquí arriba Vienen caballeros montados Esto hay que subirlo de nivel O sea, es una mejora, ¿no? A ver Entrenamiento real 75% de vida para mi héroe Y daño para tu personaje Cada mañana una casa de nivel 1 Se actualiza automáticamente Una casa de nivel 2 Vale Esto es muy bueno también, ¿eh? Luego que se me vayan actualizando las casas Eso me parece la polla Lo del daño también me parece la hostia Pero Esta torre aquí Creo que es suficiente Podríamos poner una muralla ¿Qué podemos poner aquí? Como un cepo, ¿no? ¿Y esto? Murallitas Debería proteger la mina Vale, me ganan 4 de oro Ya está Vamos así Que se me vayan actualizando las casas Es bastante bueno Vamos a generar una cantidad de economía En cuanto vayamos sobreviviendo Y tal Ya veréis ¿Dónde están? Ahí están Vale, esto es fácil Qué fácil, ¿no? Ah, que vienen también por otro lado ¿Cómo que por otro lado? Esto no lo vi yo Vale, eso no lo vi yo Mal, mal, mal Por mi parte Casi me la lían Vale, mira Vienen por aquí arriba, tío Hostia El escenario es súper horrible Otra mina de oro Vamos a levantar otra torre Vienen por aquí arriba Vienen 25 caballeros Y 7 bolas de esas Ah, vienen por arriba también arqueros Pongamos una puerta Vamos a subir de nivel esto No, la casa no Y por aquí arriba ¿Puedo poner alguna torreta? Miren arqueros ahí Creo que con esto es más que suficiente Esta torre se va a cargar a estos tíos Por lo cual yo voy a defender a esos de allí Esa torre de allí Tiene que cargárselos 100% ¿Qué ha pasado? Me han bursteado Ay, Dios mío Mi vida Me matan de nuevo Que no la destruyan Por favor, que no la destruyan Destruidme a mí La he salvado La he salvado, tío La he salvado Ay, señor de mi vida Vale Por ahí no viene nada ¿Por dónde vienen esos? Vienen por aquí, ¿no? 20 soldados Y 5 Bolas de pinchos Que no sé lo que cojones son Esto no puedo mejorarlo ¿Esto qué es? Vale, supongo que tendremos que mejorar Poner otra torre Y más casas Vale, esa casa para que me la mejore ahora El bufo de la... De esta mierda ¿Y por abajo vienen enemigos? Ay, que flotan Dios, qué daño, chaval Otra casa Evidentemente Vienen 12 por aquí arriba Esto hay que defenderlo Y 30... A ver, los arqueros los defiendo fácil por aquí Es más, si pongo otra torreta Una puerta y otra torre Más que suficiente Para defender ese lado Y por aquí me cansa y monedas Voy a poner más casas Y más casas ¿Vale? Las casas se mejoran con lo del ayuntamiento Y encima me generan bastante pasta Vale, este juego es un vicio, chavales Este juego es un vicio Que no tenéis idea, eh Vale, cuidado con estos Que pegan el horror Me pegan más de lo que me curo, eh Le pegan más de lo que me curo con la pasiva, tío Qué locura Vale Fácil, cabrón ¿Cuánto dinero genero? Lo que genero en pasta, chaval Vale, vienen caballeros por aquí Pero yo creo que me los puedo tanquear, ¿no? ¿Por qué me vienen bolas de las que explotan? ¿Por qué me vienen arqueros? Y los tíos de las masas Vale Levanta esto Levanta esto Levanta esto Esto Y esto ¿Los caballeros les podré defender solos allí? Yo creo que sí, ¿no? A ver, los caballeros Sí Madre mía, tanca en el horror, eh Los de la masa Vale, muerto Estos mueren allí Regenera, regenera, regenera vida Lo bueno es que los edificios que te rompen Te los vuelven a levantar, tío Y eso es una maravilla Vale, vienen enemigos por arriba Vienen tíos bastante tochos Necesito ya cuarteles, yo creo, eh ¿Y si mejoro esto? Me pide 20 Desbloquea más opciones de construcción Y tu personaje se vuelve más fuerte Vamos a hacerlo Las unidades se mueven más rápido Mientras las comandas Tienes un aura de curación Que sean las unidades aliadas 30% de daño total a tu personaje Venga ¿Puedo seguir mejorándolo? Último nivel, perfecto Me caen tres de oro ¿Puedo levantar alguna casita por ahí? ¿Casita? No ¿Dónde puedo levantar otra casita, gente? ¿O puedo levantar aquí una barrera? Aquí hay una mina de oro Pero no la voy a utilizar Casita Ya está, ¿no? Hostia, me vienen por todos los flancos, tío A este le puedo Vale, me cargo el de la más y me voy a la mierda, ¿vale? Por aquí Uy, lo que se me viene por aquí, tú Uf, no me ha dado Va a caer esto Los edificios se reconstruyen Pero si son casas No te genera oro Vale Aquí se falta una mejor defensa ¿Ves? No genera oro Casita, mina Otra casita Ah, ¿se puede seguir mejorando las torretas? No, esta no ¿Y esta mejora de qué es? Ah, como una barricada, ¿no? Una pequeña barricada Han destruido las torres Vale Estas torretas no las voy a mejorar al siguiente nivel Pero estas de aquí Estas sí Esta torre se convierte en una fortaleza blindada Que no caerá fácilmente Esta torre tiene un alcance aumentado Dispara proyectiles muy potentes A una baja cadencia de fuego O sea, se entra en máquinas de asedio Y otros enemigos grandes Dale Esto lo levanto Y esto lo levanto Deberíamos construir Tener tropas, tío Con esto Pero voy full yolo, ¿no? Esto es fácil Quiero ver cuánto pega la torre Que acaba de actualizar La grandota ¡One shotea! Sí, ataca súper lento Easy cabrón ¿Qué está pasando? No me di cuenta de esto No me di cuenta de esto, tío Vale, la mina de oro ya no genera nada Veinte monedas Vale, igual va siendo hora De tener tropas, ¿eh? Arqueros O ballesteros Tienen un alcance bajo Pero un alto daño Estarán protegidos Contra atacas a distancia Daño adicional Contra unidades a distancia Menos efectivos Contra unidades voladoras Venga, ballesteros ¿Cómo seleccionaba yo Dónde quería que estuviesen Atacando? No me acuerdo eso, ¿eh? Ajustes Jugabilidad Había un botón para comandarles Pero... Ah, mira Así, con el control Ay, mira, hay una torreta aquí Catapultas Eso no sé si lo defenderé Chicos, aquí Mierda Lo que se viene por allá arriba ¡Oh! ¡Ah, que si no vienen por aquí! Liada, ¿no? Me han huay toqueado, tío Vale, bien Qué difícil es este juego No lo recordar tan difícil ¡Ah! ¡Me lo he pasado! Los ballesteros Pues me lo he pasado De puta madre Vale, igual deberíamos mejorar Estas torretas ¿Qué es lo que viene? 35 Vienen 35 por aquí Esto tiene que ser fácil Son unidades aéreas, creo, ¿eh? Vamos a poner por aquí más casas Hay un par de casitas por aquí Vale Esta torre hay que mejorarla Y subirla de nivel Vamos a poner Esta Porque la tocha ¿Para qué? Y por aquí Una Una barricada Vale, pues yo voy a defender Contra Los gordetes Yo creo, ¿no? Porque estos se defienden solos Son súper débiles Esto va a ser difícil Mira, mira Los ballesteros Vale Vale, se defiende Se defiende Oye, pero Quedaos detrás de la mura Ya los ballesteros Mamá Vale Lo gano Creo que queda una wave Todo lo que viene Esto no lo sobrevivo yo Ni de coña Esto no lo sobrevivo yo Ni borracho 20 bolas De las que acaban de venir 10 de las que explotan 3 de las masas 50 caballeros Esto creo que no nos lo pasamos En la vida A ver, aquí podríamos intentar Tuve que haber creado granjas Otra de esta Quizá con otra de esta Podemos aguantar este lado Pero lo dudo infinito ¿No? Y aquí Vamos a levantar esto Que no sé muy bien lo que hace ¿Y por aquí qué vienen? 35 de los pequeños 3 de las masas 25 caballeros ¿Se pueden mejorar las puertas? Vale Voy a intentar mejorar Esa puerta Y esta, ¿vale? Esta pide 7 porque es más grande Me quedan dos monedas Con las que ya no puedo hacer Absolutamente nada Uy, la que le ha caído al gordo La han reventado, ¿eh? Al gordo ¿Dónde apoyo yo, tío? Es que encima Que el terreno sea tan irregular Es horrible No están entrando por ningún lado, ¿eh? Bueno, por aquí sí Por aquí arriba, ¿qué tal? Vale, se aguanta por ahí arriba Por aquí también se aguanta Por aquí se aguanta Bueno, de sobra no Me están rompiendo las torretas Me gustaría ver un contador Por cada lado De cuántos enemigos van quedando ¿Sabes? Para sentirme más tranquilo Bueno, estamos bien ¡Catapulta! Mátala, mátala, mátala Las bolas esas ¡Destruidla rápido! La destruyen rapidísimo ¡Me rompen la puerta! Aquí no hay torre ya, ¿eh? ¡Uh! Aquí han entrado también Son las bolas de demolición ¿Ves? Las bolas estas, tío Vale Defendido ¡Vamos! Era la última, ¿no? Ha costado Este escenario Está jodido, ¿eh? Se te concede una resurrección Súper rápida Cada noche Haces bloqueo De una nueva ruta De mejora Para tus torres de defensa El aceite ardiente Inflige daño en área A las unidades enemicas cercanas Los campos proporcionan Más ingresos Y tienen más salud Pero también son más caros Claro, yo no construí campos Los campos dan mucho dinero Guau, he hecho dos de seis Nada más A ver Logra una victoria Sin la lanza Ah, era sin la lanza Claro, había que hacerlo con el arco Yo pensé que era con la lanza Por no leer Pero hemos hecho La victoria Hemos hecho con la serpiente esta Haría falta Con lanza Y con tortuga, ¿no? Que los enemigos sean más Hostia, los enemigos tienen más vida Y luego otra mejora Que no sé cuál es Y una puntuación más alta De doce mil He hecho seis mil y pico Mapa de nieve A ver Frozzi Claro, pero no puede llegar más ventajas Hay un montón de ventajas, ¿eh? Una victoria Una victoria con espada O con serpiente Ah, no Con las dos cosas Serpiente y espada Lanza, pájaro Y no sé qué es esto Calavera, agarran Lo otro A ver Madre de jesús Este juego es una fumada Gente, ¿queréis que traigamos Los demás escenarios? Poquito a poco O si no, hacemos un directito El fin de semana No sé, como queráis Comentádmelo abajo, ¿vale? Chao Dejad un pedazo de like No sé, como queráis